Estas cosas tan extrañas que parecen salir de dentro del oso no son más que eséstodos, es decir parásitos. Y este es un tipo de larva, el cual son unos parásitos que principalmente son contagiados por algo que se ingirió que ya estaba infectado con estos parásitos. Lo más seguro es que este oso haya comido algún tipo de pez el cual tenía estas larvas que después terminaron en su estómago desarrollándose por completo para que al final estos pongan huevecillos dentro del oso y éste los libere por medio de sus heces, las cuales serán comidas por algún otro animal y el ciclo volverá a empezar. Increíble.